Mucho gusto a Benito Nassif, él es consejero del INE. Muy buenas noches, consejero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Gracias, consejero. Preguntarle, ¿es real que estén aprovechando este vacío legal que hay derivado de la reforma constitucional, sobre todo en materia político-electoral, para promover su imagen más que a su partido político, tanto Andrés Manuel López Obrador como Ricardo Anaya del PAN? Bueno, lo que puedo comentar es que los esforzos de los partidos políticos durante este periodo, que es un periodo no electoral, de acuerdo con los precedentes que tenemos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no tienen prohibido que en ellos aparezcan la imagen de sus líderes, o de sus personalidades destacadas. En casos anteriores, semejantes a los que tenemos hoy en día, en los spots tanto del Partido Acción Nacional como de Moreno, han aparecido también dirigentes y personalidades destacadas del partido político, y en todos estos casos se ha, de forma reiterada, dicho que pueden hacerlo. En tanto, no dan un llamado al voto, no se refieren a las elecciones, no se convierten en actos anticipados de campaña. Eso es lo que la ley prohíbe, pero no prohíbe que utilicen las imágenes y ejerzan, digamos, la libertad que tienen para describir el contenido de sus esforzos dentro del margen que da la ley. Consejero, preguntarle, ¿no se puede ver o confundir como un acto, ya no lo decía usted, anticipado de campaña, la promoción constante de estas dos personas rumbo al 2018, lo que igual esto sí podría generar una sanción? Bueno, lo que hacen los spots es referirse a la ideología del partido político, a sus principios, a los temas que enargola, a posicionarse en el debate de los temas de interés público. Todo eso está permitido. La modalidad que utilizan para hacerlo, comunicando directamente a través de una persona o una modalidad distinta, es algo que los partidos tienen la libertad de describir. Claro. Consejero, preguntarle, derivado de esto que estamos viendo en estos momentos, esta polémica por los spots de Andrés Manuel López Obrador y también de Ricardo Anaya, ¿tendría que modificarse la reforma político-electoral para ser más clara y más precisa y evitar este tipo de... que los spots pudiesen confundirse como actos de campaña? Bueno, podría hacerse. Actualmente la ley me permite. Y me parece que introducir más restricciones a las que ya existen y que son significativas ya, pues podría hacer de quitarle eficacia a los spots como instrumentos de comunicación y en vez de atraer, orientar a la audiencia y limitar la capacidad de los partidos políticos de comunicarse con la gente. Desde mi punto de vista, creo que se requiere un margen de libertad para que los partidos puedan definir los contenidos, puedan comunicarse y propiciar una discusión amplia de los asuntos de interés público. Claro. Consejero Benito Nacif, muchas gracias por esta comunicación para el financiero Bloomberg. Soy yo quien le agradezco la oportunidad. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches.